Aquí estoy en otro de los episodios del blog de Antonio Hueso, estoy acompañado por alguien que seguramente vais a conocer enseguida, que ha participado en Operación Triunfo, en La Voz, en Pequeños Gigantes, en qué tiempo tan feliz, qué programa se te resiste a ti, Jorge González. Yo siempre digo lo mismo, como vea un fantasma me voy a Cuarto Milenio. Bueno, y Gypsy Kings también. Gypsy Kings también. Yo lo he hecho todo aquí en este país. Bueno, vamos a hablar contigo de todo lo que estás preparando en el mundo de la música. Vamos si quieres a por los zapatos y empezamos la partida, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, vamos a pedir ahora las zapatillas y todo. La gente disfruta un montón. Ya te digo, insisto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un cumpleaños? ¿Una boda? ¿Qué es? Una despedida, ¿eh? Ah, una despedida de trabajo. Pero que les echan. Ah, bueno, es verdad. ¿Pero os echan? ¿Eh? Ah, vale. A todos, Diego. Una despedida de trabajo. Nos han echado y... En masa a todos. Bueno, vamos a pedirle ahora a la señora de los zapatos. ¿Tú has venido a alguna bolera? ¿Alguna vez? Yo, pero he ido a mirar. O sea, alguna vez he venido, pero de eso de... Voy a mirar cómo jugáis porque no tengo puntería. Bueno, tú has pillado notas, ¿no? No, ahí hacía práctica. Pero, ¿qué te crees tú? Yo llevo entrenando desde que me llamaste ya. He entrenado yo. En casa he puesto botella. Digo, a ver qué tiro. Según lo vas a hacer mucho mejor que yo. Venga, a ver. Hola. No sé si hay alguien aquí. Muy americano esto, ¿no? La verdad que sí. Bueno, yo he venido alguna vez, ¿eh? No te voy a negar. Pero tampoco sé, me da muy bien lo de jugar. Y me decías, ¿me ha costado llegar aquí? No, aquí no, claro. Es que es la primera vez que vengo, ¿eh? Ah, vale, vale. Digo que he venido a una bolera. He jugado en alguna bolera con amigos y demás. Un agachondeo, ¿no? Pero, claro, pero vamos, alguna vez he tirado todos y alguna vez que otra vez se me ha ido para el lado. O sea, que bueno... Yo tiraré todos los de... Los de otra pista, ¿no? Lo interesante es que tiro es los de la nuestra, ¿eh? Pero bueno, ya está aquí la señora. Venga, va. Ya vamos a empezar a jugar. ¿Nos podéis poner también nuestros nombres? Sí. ¿Pero nos ponemos los nuestros o uno raro? ¿Quieres poner uno raro? No sé, nos ponemos algo raro. Claro, ¿qué quieres poner tú? Nuestros motes. ¿Tienes un mote? ¿Cuál es? Yo soy el coque. ¿Coque? Vale, bueno, por lo de Jorge, ¿no? No lo sé, pero me llaman el coque. Vale, pues para el coque y yo como... Lo que necesito primero solo con el otro. Ah, vale, pues yo cuarenta y dos. Cuarenta y dos, ¿y tú? Yo cuarenta y tres. Lo que te decía, me llamaba Hueso siempre. ¿Cómo te llamo? Hueso, pues mi mote era Hueso, 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 Hueso. Oye, yo veo esto un plazo zapato. Yo creo que va a ser cuarenta y dos también. Pues dame el cuarenta y dos, yo creo. Sí, sí. Bueno, yo me quedo con este. ¿Y entonces los nombres? ¿O qué? Que ya le he oído a él. Y Hueso, con H. ¿Esto qué es? ¿Esto es el barco del Titanic? Hueso, con H, sí. Sí, bueno, hay gente que lo pone sin H, ¿eh? O sea, por eso siempre lo digo al final. Normalmente yo coque las pongo las dos con cada kilo, pero como te dé la gana a ti. Somos muy especialitos. A mí me da igual, yo me lo he seguido. A mí me quedan diez minutos. Son menos letras también. Al fondo, le han visto a unos. Bueno, pues ya los tenemos. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver, me va a ganar. Eso se cree. Oye, no hagas trampas, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal? Oye, acabas de llegar de Miami o el vídeo de tu nueva canción lo grabaste hace tiempo? El vídeo de Miami lo grabamos... Yo representé a España en el Festival Viña del Mar. Sí. En febrero. Y llegué, creo que llegué el veintipico de febrero. Llegué de Chile. Y el nueve de marzo... O sea, estuve una semanita en casa y me fui para Miami. O sea, fue el nueve de marzo. ¿Y qué tal la experiencia? Porque, bueno, además lo has debido pasar con playas espectaculares, con unos casoplones que se ven por allí increíbles. Mal no lo he pasado, pero también te tengo que decir una cosa que hay mucha gente que dice ¿Has estado en Miami y tal? Digo, sí, del hotel a la grabación, de la grabación al hotel y... Y poco más, ¿no? Y diez minutos que tenía ahí de playa, pero tengo que volver. Ya, claro, porque no has podido bañarte, no has podido disfrutar, ¿no? Como te hubiera gustado. Yo me tapé. Sí. Y luego yo dije, mira, que me encuentro un poquito mal, voy a descansar en el de este. Y lo que hice fue que me fui. Oye, ¿y has grabado con una chica ecuatoriana? Mirela César. Sí. Mirela César. Y pues ella fue la ganadora del Festival Viña del Mar. Vale. Hicimos muy buenas migas allí y... Y de esto de yo tengo que cantar contigo, yo también contigo, pues vamos a grabar un dúo. Y al final una cosa llegó a la otra. La esperanza tiene que ha sido... Maravillosa. Brutal, ¿no? Lo de Viña del Mar, sí. La verdad es que es una pasada. Es como una Eurovisión latinoamericana. ¿Cómo funciona? Porque creo, no sé si es así, que la gente aplaude, ¿no? Quiere decir que puntúa a los artistas. No, el público no puntúa. Lo que sí es cierto es que le llaman el monstruo. Al público le llaman el monstruo, porque el escenario está aquí abajo y la gente es como desde arriba. El público lo que tiene el poder es de que si te abuchean, de que te vayas en medio de la canción. Vale. O sea, o en medio de tu actuación. Imagínate que te empiezan a buchear... Juzgan un poco, ¿no? Es muy fuerte eso. Yo, de hecho, cuando me lo contaron, fue 10 minutos antes de mi actuación. Ah, ¿tú no lo sabías? ¿Lo desconocías eso? Dicen, ¿sabes que si la gente abuchea, tu actuación se corta? Digo, no me lo puedo creer, no me digáis eso. Bueno, no sucedió eso, imagino, claro. No sucedió eso. Arriba, es muy aplaudido. Pero el premio, quien te lo da, es el jugador. Bueno, oye, no sé si están... Estoy estupendo, ¿qué os parece? Vamos. Esto... Pero sí es verdad que son más grandes, ¿eh? Porque el mío también queda un poquito... A mí este me está bien, ya. Un poquito grande. Oye, ¿tú sabes cómo funciona esto? Yo creo que aquí ya estamos. Yo no tengo ni idea, a ver. ¿Tiene que aparecer ahí o no? Ahora, ahora aparecerá, sí. Ah, ya estamos ahí, mira. Ah, mira, ya está. Toque y hueso. Y hueso. Bueno, pues como eres el primero... ¿Yo encima? Claro. Mira, están colocando nuestra pista. Ahí está. Eliges un poco la medida, ¿eh? Porque hay algunos que son más grandes, los agujeros. ¿Y con qué dedos son? Pues mira, son estos dos y este. A ver, espérate. Mira, esta sería perfecta. ¿Esa? Esta sería perfecta de tamaño para mí. Bueno, es que ya os dais cuenta que no tenemos ni idea, ¿eh? Pero bueno. Bueno, mira, te voy a probar con la verde. Que me viene a juego. Madre mía de mi vida la que me harías. Venga, a ver. Esta es de prueba, ¿vale? Si fallo es porque yo he querido. Bueno, bueno, en la partida de la juega, ¿eh? Bueno, a ver. Ay, Dios mío de mi vida. Vamos allá. A ver tu estilo. Oye, pues no va mal. Se ha girado un pelín para allá. Está ahí, ahí, ahí. Pero oye, para ser la primera vez está bien. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que tienes que volver a tirar. ¿Otra vez? Sí, para ver si... ¿Y eso por qué? Si terminas con los que quedan o no. Venga, a ver. Va bien, ¿eh? Pero es que, ¿cómo se hace eso? Oye, así, ¿no? Voy a aprovechar esto porque no lo voy a volver a repetir. Bueno, esto que sepas que es la suerte del principiante, ¿eh? Venga, ya se la va a tirar al... Me la has devuelto, ¿eh? Me la has devuelto. Ahora me toca a mí. Mira, ¿no? Me va a pasar lo mismo que a ti. Justo. Vamos a hacer lo mismo. Me va a pasar lo mismo. Tú tiras más para la derecha, yo más para la izquierda. Hemos hecho lo mismo, tío. Pero ya se me ha dado peor a mí, tío, esta partida. Esto lo tengo ganado, esto lo tengo ganado. Bueno. Oye. Oye, es que... Ahora tienes que centrarte un poquito, ¿eh? Es que ahora... Ahora lo tienes chungo. Ahora lo complicado. Hostia, pero vas muy bien, ¿eh? Oye, va bien, ¿eh? Bueno. Bueno, no te quejes que aquí, en de peor lado, soy yo, ¿eh? No pasa nada. No me gusta perder, ¿eh? Oye, por cierto, Jorge, has participado en Operación Triunfo. ¿Cuándo hace ya? Como 12 años, ¿no? En 2006. ¿2006? O sea, pues eso fue 12 años, ¿no? En Operación Triunfo. ¿En la voz, despedida, a punto de ganarla? En la voz. ¿Me quedaste segundo? Es que siempre me quedo a punto de algo y al final nunca gano. Pero yo digo una cosa. Yo creo que soy un ganador en la vida. Porque, gracias a Dios, siempre... No he ganado en los concursos, pero siempre me he dedicado a la música. A día de hoy vivo de la música desde entonces. Durante todos estos años. Durante todos estos años yo he vivido de la música. Sí, de una forma o de otra, pero sí. Alguna vez de más arriba, otra vez más abajo. Y yo siempre digo, yo soy un ganador. Porque mantenerme siempre cantando... Sí. Muchos compañeros míos se tuvieron que quedar en el camino y yo... Y han tenido... Yo gané. Desde que he entré a OT, yo gané. Esa va bien, esa va bien. Esa yo creo que va bien. ¡Toma! ¿Sabes lo que me está haciendo? Me está haciendo creer que no sabe. Te voy a pillar, ya verás. Lo típico de no sé. Bueno, bueno. ¿Y qué vas ganándome? Vas ganándome ya. Claro, sí. Bueno, puede que te vaya ganando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Jorge. Vamos a ver. Esta es muy pequeña. Claro, es que hay algunas que no entran... Esta no me ha ido mal antes, ¿sabes? La verde no me ha ido mal. Venga. Veamos, que me voy a empujar un poco. Bueno. Estoy haciendo la misma jugada. Y así no vale, ¿no? No. ¿No? No hagas trampas, ¿eh? A ver. Ya. Está nada, ¿eh? Esa no lo grabes. Eso no lo grabes. Bueno, venga. Haceme un corto luego. No lo grabes, ¿eh? Eso es ridículo. Las veces que se vaya para allá, lo corta. Que eso no mola. Es que la gente va a decir... ¿Y eso? ¿Por qué? Pero si no tenemos una idea de ninguno. Mira, ¿ves? Ahora se vea así. Y ahora quieres que se corte, ¿no? Pues no se va a cortar. ¿Qué ha pasado con la pantalla? Yo creo que le he tocado yo. ¿Sí? ¿Has tocado? Le he dado. ¿La he liado? No, no creo. Vamos. No sé. No sabemos. Es que soy muy... Esa es otra cosa mía. Sí, eso lo has dicho antes. No quedas un poquito... ...padosillo. ¿Sueles cargarte las cosas o qué? Sí. Mira, ya... Ya lo tenemos. Venga, va. Ya no toco, ya no toco. Me toca a mí, ¿no? Sí. Nah, fatal. Esta es fatal. Oye, tú tienes un... Ah, pero me han quitado ya. Es que era mía. Te he tirado las tuyas. Te he tirado las tuyas, chaval. Oye, pues muchas gracias. Oye, te ha dado bastante bien. Nah. Esa va bien. Esa va bien. Nada. Pues fíjate. No funciona así. Esa va. Vejo. Son mejor así, sí. Estamos empatados ahora. Ah, lo de arriba es lo que... Cuidado que estamos empatados, ¿eh? Cuidado. A abajo. Te he despiado. ¿Cuál ha sido el programa con el que más te reconocía cuando ibas por la calle? Operación Triunfo. Operación Triunfo, ¿no? Más que de la voz, incluso. A día de hoy. A día de hoy, sí. Más que de la voz. Yo voy por la calle y me dicen, ¿eres Jorge Leote? Siempre. Digo, ¿el Leote hace 12 años? Ostras. Digo, sí, también estuve en la voz. Ah, sí. ¿Sabes? Es como... Si es lo más reciente. Claro, y fíjate que también ha sido un programa que... Y que casi lo gano. Que es que además no me fui de... Porque dice, bueno, estuviste dos semanas. Pero es que estuve todo el programa. Hasta el último segundo de la decisión estuve yo y nada, Operación Triunfo. Esa es buena. Estaba bien, ¿eh? Esa es buena. Estaba bien. Esa es buena. Esa es buena. Bueno, va un poquito ladeada. Esa ha sido buena. Con lo bien que iba. No han sumado la última, ¿eh? Pero es cuando la sumen, ¿eh? Madre mía de mi vida. Buah, qué mal, tío. Qué mal, qué desastre. Nada, ya está, tío. He ganado. Enhorabuena. He ganado, chaval. Enhorabuena mucho. He ganado algo. Lloro. Bueno, me lo he pasado muy bien. Yo creo que la suerte del principiante me ha ayudado. Ha sido divertidísimo. Me ha fastidiado que me hayas ganado, pero bueno, pensaba que iba a ganarte yo. Hijo mía, no se puede tener todo. Dejadme por una vez ganar algo. Sí, hombre. Enhorabuena, merecidísimo. Muchísimas gracias. Y que vaya muy bien el verano, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos pronto en otro de los episodios de mi vlog. Chao. Por qué. Así que fue un camino muy... El destino estuvo conmigo. Eso te iba a decir que curioso es el destino, ¿no? Fue curioso. Lo que es para alguien... No me queda otra que pensar que ahí había o mi abuelita desde el cielo. Alguien me... Te empujó. Me empujó hacia esa situación. Oye, pero a ti en el cole que se te daba bien. El deporte dices que no mucho. No, a mí el cole... Pero qué asignatura era la que se te daba bien. Bien. Bueno. Es que bien es una palabra muy grande. ¿Esto qué es? ¿Un cumpleaños? ¿Una boda? ¿Qué es? Ah, despedida, ¿eh? ¿Trabajo? Ah, una despedida. No, no, no. Esto es el barco del Titanic. Eso con Axis. Bueno, Melania. Sí, es verdad. Ay, Trump. O sea, la verdad que bueno, es curioso. Oye, que decía Amaya que la gira ha comenzado aún... ¿Vas a tener una gira ahora de verano, verdad? Sí, 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 estoy ahí... Estás flipando, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí.